Bueno, y hay que hablar de este equipo de grande. Miren, este equipo arrancó sin acero blanco, sin robelo, sin despacho. Se mantuvieron, lucharon, tuvieron que ir al comodín, lo ganaron. Llegaron a la segunda fase, estuvieron coqueteando, fue el último en clasificar. Pasaron a la otra fase, se enfrentaron al equipo que más juegos ganó. Lo dejaron en el camino. Realmente, yo creo que está demostrando grama por qué es el campeón. Es un tremendo juego. Frente a un Latuna, que por primera vez está en esta instancia. Y hay que decir, cierto muchacho, Latuna ha jugado como si lo hubieran hecho todos lados. En la mayoría de los dos. Muy bien. Marte a Viñales, tiene dos. La tanda de abajo por Latuna, aquí en el final del noveno. Viñales, Jordanis y Guiala. Está en 12 strikes sin bolas. Afuera, la pie de la rosa, tirándole. Luego con tres envíos. Primero del noveno. Y los dos managers dijeron, lo gano o lo pierdo con lo mejor que tengo. Ahí cuál es la situación que es. Que Raidel creo que está más capacitado, porque ha sido un abridor más capacitado para trabajar más entradas. Que José Ángel, que generalmente trabaja uno o dos. Fíjate que José Ángel tiró tres innings una sola vez en todo el campeonato. Ahí se arregla. Fájole. Ya son dos lanzadores con características distintas. Unes trae la cuenta para Jordanis al arco. Viene de 3-1. La pelota viene atrás. Si la Tunas no anota ahora, tendremos que irnos a extra innings. Vean los dos managers. Recuerden que post temporada no hay regla y va. Sigue el juego de pelota igual, normal. Dos strikes y bolas. Se tira batazo de línea por el centerfield. La bola pica delante de Raidel. Y la posibilidad de la victoria está en primera. Anca en primera, Jordanis con un solo out. Y viene aquí al. Que es el segundo hit que le pegan a Raidel. Le dio una buena línea al center, Jordanis. Se van al bullpen otra vez Zulueta y César García. Yo creo que aquí se lo va a jugar todo. Y a la de 3-2. Volvió a encaramarse en los 418 en 45. Vieron el do-out de los leñadores. Descolgado, saca Machucón. Lento por tercera. Raúl González la tiene. El tiro alto. Quieto. Jordanis regresa también a tiempo. A segunda. Y quieto todo el mundo. ¡Vamos! Y ahora la situación se pone completamente diferente. Porque hay dos a bordo con la de segunda pierden. Y hay un solo out. ¿Qué dieron? Vamos a ver qué anota. Debe haber error. Están dando a 24. El tiro ha llegado a mi tiempo. Por lo tanto, la posibilidad de la victoria está en segundo. Bueno, pues sale Ciro. Momento. Clave del juego. Voy a decirle que desde hace tres temporadas no se da. En una final, un extraírico. Y la Tunas no quiere llegar a esa instancia. Sale Ciro. Este era un lance enredado, pero creo que era un lance de out. Para Raider. Vienen jugadores de contacto, o sea, chocadores de bola. Hay dos hombres que corren bien las bases en circulación. El infiel. Buscando el doble play. Este hombre que está en home corre muy duro. Dejó a primera. Es difícil. Vamos a ver bueno, lo que va a acontecer. Es bien. Bueno, Junius Quilardo está en el cajón de bateo. Corredores en primera y segunda. Un solo out. Tirándole descolgado. Tiene uno. Casi todos los bateadores de la Tunas yendo a los primeros lanzamientos. No metiéndose en contra. Defendió muy bien la Rosa. Por segunda está Jordani. Por primera aquí Ala. Qué momento aquí en el final del noveno. La Tunas puede llevar esto al séptimo choque de la gran final. Le tira, saca a Rowling por tercera. Raúl González en segunda y un out. Trata de tomar movido a Jordani. Y lo pusieron out. Se convierte en doble play. La van a reclamar. Sabía Benítez que con Junius Quilardo corriendo no había doble play. Jordani dobló. Y lo estaban cazando. Vamos a ver qué dice la cámara lenta. Bueno, pues. Y Benítez en la viva. Vamos a ver porque esta es una jugada que puede hacer ganar o perder. Muy bien Benítez. Estaba demasiado adelantado el corredor. Recuerden que el béisbol no es un librito escrito. De que yo tengo que tirar a una base y no a la otra. Inmediatamente Alarcón se paró. Bueno, vamos a ver. Por supuesto, el equipo de la defensa tiene que quedarse hasta que llegue la definición. No, en doble play con la rueda es muy difícil. Bueno, pues vamos a ver cuál es la decisión. Qué clase de... Civil dice que está convertido. Qué clase de huevo de pelota. Digno de una final. Vamos a ver. Pues hay que seguir. Hay que seguir y el momento tenso. Porque ahora el ganador está en tercera. Pero hay dos autos. Viene Jorge Johnson. Vean cómo están las gradas del medio. Una verdadera locura lo que se está viviendo aquí en el final del noveno inning. Ahora muy bien. Johnson. Hoy tiene de 3-1 con un pelotazo. El líder de los bateadores del campeonato. No ha estado bien. Bueno, pues ahora el público le pide el hit más importante quizás de todo el año. Está bateando apenas 180 Jorge Johnson. Es el que más ha estado en la temporada. El hit se lo dio precisamente a Raidel Martínez en el séptimo cuando entró. Y aquí ni qué decir que es él. A Daniel no lo van a dejar ya. 135. Está diciendo que no cuiden al de primera. De todas maneras pierden el de tercero. Es el de tercero. por supuesto ahora un poco más de campo ahí en primera base. Se fue. Se dio la mascota a la rosa. Le llega segunda. Y esto sí es por indiferencia. El problema es que ya ellos pierden con la de tercera. Ahora pasar al sur y picharle a Adán es el hombre que más veces ha empujado empate o gana. Es lo que van a hacer. Prefieren a un derecho. ¿Qué clase de momento? ¿Qué haría usted? Aquí el lado forzado donde quiera. Civil llama a Daniel. Daniel. Bueno, pues no puede ser más interesante este momento. Imagínense ustedes y este hombre con tantos años jugando pelota con más de dos mil hits tiene uno de los momentos más dramáticos de su carrera. A Daniel nos ponchó en el séptimo pero es Daniel es el que más ha traído empate o ventaja en el campeonato. Puede dar la victoria las bases llenas dos aos de aquí en el final del noveno. Primera bola por la cabeza. Qué momento aquí en el Julio Antonio Meya. Sexto juego de la gran final. Las Tunas tiene la ventaja que le da la victoria y obligaría a jugar un séptimo partido a noventa pies. Todo el mundo está de pie aquí en el Julio Antonio Meya. Vean ustedes los tres corredores por tercera Jordanis por segunda Larduet por primera Johnson. Bate a Daniel Castro. De lado el derecho. Una bola a la cuenta. Le tira levanta un fly largo al center fila atrás Barroel sigue atrás sigue atrás sigue atrás se va alejando. a esa olviden la honrón con bases llenas de dar el Castro un manicomio el Julio Antonio Meya se acabó el juego de pelota y el campeonato se va a definir en un séptimo choque. Bueno cuando tú tienes al hombre que más veces en toda la serie ha empujado el empate con el gan esta es la trigésima vez que lo hace si tú te la juegas con él tienes que saber que te puede pasar la cosa. Daniel Castro un pelotero inolvidable y está a dos por cierto a dos de los doscientos manda esto un séptimo juego dos tremendos equipos de pelota no sé si puedes averiguarme Camilo cuánto lanzamiento hizo Raider en una entrada donde le voy a decir incluso hubo un lance que pudo haber sido auto no lo fue aunque se apuntó a ir y están dando los dos una inolvidable inolvidable serie final mandan esto al domingo mandan esto al séptimo juego y Daniel Castro lo vamos a tener ya a nivel de terreno ahí junto a Orlando vamos a pasar al terreno porque tenemos al héroe del juego en las cámaras y micrófonos de tele rebelde adelante Daniel Castro pasan una vez más a Jorge Johnson para que decidas tú y lo haces con un enorme cuadrangular pero no se vuelven a equivocar esto es cosa del destino no sé pero como siempre digo hay que tener en cuenta mucho de las estadísticas y no se puede estar equivocando tanto les dije que se lo mandé a robar que me iban a pichar a mí este es el momento mismo sabía viste ese cuadrangular no lo llegué a ver sé que ya lo iba a montar ya no lo vi bueno un muchacho de mucha experiencia Raidel Martínez ¿cómo te sentiste frente a él? estaba tranquilo yo sé que lo había fallado yo sé que Carlos Martí como sabía que lo había fallado varias veces por ahí momentos que este podría decir no se puede hacer esas cosas yo tenía que estar paciente lo iba a dejar pichar para que me entrara con una zona franca la teoría de la vida dice que estos grandes juegos se deciden por un error o por un gorrón Dale Castro hoy le da vida a esta provincia a esta afición que tanto esperaba esta victoria nada eso es yo dije que el grama tenía que luchar aquí fuerte mañana el séptimo juego y esperar lo que pase que aquí todo un cuerpo va a pasar bueno Dale Castro pues conecta este cuadrangular para darle la victoria al equipo de las Tunas adelante Rodolfo bueno pues realmente te voy a decir dramático espectacular y decía Dale una cosa y lo decía oíganme las estadísticas señores son para seguir es un pelotero hecho para esta situación es un pelotero que está marcado precisamente en la temporada por esta motivación 30 veces lo ha hecho no es caso pero además cada vez que se se le ha puesto a prueba en la temporada ha dado el balazo es decir no le han podido dominar en momentos como estos y de verdad que lo ha hecho de una forma tremenda la sacó a los 400 pies como para que no quedaran dudas o sea sin restarle mérito a Johnson decía que es el hombre que más necesitaba una temporada creo que entre que te lo diera Johnson y que te lo diera a Daniel honestamente creo que era más factible que lo diera a Daniel de todas maneras son las decisiones que toman los managers hay que respetarlas en tal y así y y y y y y y y Gracias. Gracias.